¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva serie, mi nombre es Atox y me está entrando una risilla en el fondo porque, bueno, al final cayó, estamos con Elder Scrolls IV Oblivion, me lo habéis pedido, bueno, muchos, no tantos, pero bueno, en el vídeo que hicimos de las votaciones salió el más votado y nada, yo soy una persona de palabras y lo vamos a empezar. Ay, volvemos a Tanriel, señores, y bueno, en concreto a Cirodil, capital del imperio, por supuesto, por si alguien no lo sabe. Vale, varias cosas que quiero decir antes de que sigamos con este juego y es importante que lo sepáis. Lo primero, Oblivion salió en el 2006, 5 años después de Skyrim, perdón, 5 años antes, ¿vale? 5 años antes de Skyrim, por lo que la calidad gráfica es muy... es bastante, ¿vale? Vamos a bajar un poco el volumen general, de los pasos aparte, ¿vale? Porque hay muchos que no lo... la música está bastante bien. Hay muchos que no lo habéis visto y os lo digo, se nota, sobre todo en las caras de la gente y tal. Segundo, está en inglés, el juego está, o sea, está subtitulado en castellano, pero está en inglés, ¿vale? Por lo que hay que leer, para enterarse de las cosas. Y yo tengo esa propensión de pasar los diálogos demasiado pronto, así que intentaré no hacerlo demasiado, ¿vale? Tercera cosa, no va a ser una serie tan larga como fue Skyrim, no van a ser 200 capítulos ni por asomo, ¿vale? Vamos a jugar mucho, va a ser una serie larga, voy a hacer muchas cosas, muchas de hecho que no las hice, como las campañas principales, ¿vale? Pero no va a ser tan larga, ¿vale? Cuarta cosa, hay muchas cosas que tengo que decir antes de empezar este juego. Yo no sé tanto de Oblivion como conocía de Skyrim, o sea, sé bastante, ya no solo de cultura, de lore, como se conoce, sino del juego en sí, aparte hace ya mucho que no lo juego. Y de hecho no os puedo enseñar mi partida, pero la tengo por ahí en un USB o algo, y jugué una partida de 225 horas, ¿vale? Pues eso, de todos modos más o menos hay muchas mecánicas parecidas, el juego ha cambiado mucho, o sea, cambió de este a Skyrim, de Oblivion a Skyrim, pero hay muchas cosas parecidas que iremos viendo e iremos recordando poquito a poco, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, sí, vamos a empezar, guardando por favor. Bueno, tiene unos tiempos de carga bastante acojonantes también, como pasaba con Skyrim, pero intentaré, al igual que hace con Skyrim, de quitarlos, ¿vale? El primer vídeo a lo mejor no, pero ya iremos viendo, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar con Oblivion, a ver qué tal se nos da. Sí. Esta es la primera. Nadie escapado de la prisión imperial en más de 40 años, desde los días de Yagarthar y el simulacro imperial. Yagarthar fue un hechicero imperial de la corte, que durante un montón de años, no me acuerdo cuánto, suplantó al emperador y tal. Eso no me acuerdo de qué era. Esperto armero, bueno, eso lo iré explicando. Bueno. Nací hace 87 años. Qué voz más profunda. Durante 65 he gobernado Tamriel, pero durante todo este tiempo nunca he gobernado mis propios sueños. Vale, por cierto. He visto los portones de Oblivion. Ninguna mirada consciente ha podido cruzar sus límites. Mirad, en medio de las tinieblas la muerte arrasa las tierras. Esto es para ponernos un poquito de situación. Vale. Estamos a 27 de última semilla. El año de Acatos 433. Son los últimos días de la tercera era. Sí, correcto. La tercera. En mis últimas horas de vida. Qué épico, carajo. Se me están poniendo los pelos de punta al final. Me cago en la punta. La música, la música. Ahí está muy alta, por cierto. Me estoy quedando sordo. La música. Ay, Dios. Le voy a dedicar este primer vídeo a una persona que muchos vayan a conocer. ¿Qué es? Dios, no puedo ¿Qué es? ¡Oh! Este vídeo se lo voy a dedicar a... tanto a Hostlock ESP, como que feo eres, coño, no tú, Hostlock sino... no sé si vas a ver este vídeo, pero bueno Pero, y a sus fans que llevan mucho tiempo pidiéndole Oblivion yo lo sé, yo no me voy a hacer propaganda en su canal, ¿vale? Yo no hago spam pero se lo voy a dedicar, si alguno sois fans o suscriptores de Hostlock y se lo habéis pedido y lo estáis viendo este vídeo pues mira, yo no soy Hostlock, pero oye Bueno, empezamos Tenemos que crear nuestro personaje, y sí, somos así de feos. Por cierto antes de que se me olvide, sí, yo he dicho que el juego está en inglés. Lo que habéis escuchado en este vídeo introductorio es lo único que vais a escuchar en español, aparte de mí que lo mío es un español de un tanto de así, ¿no? Vale, lo primero nuestro protagonista de Oblivion va a ser va a ser, va a ser, va a ser yo ¿Vale? No Este lo vamos a llamar Atox, no vamos a hacer un callita, ya tengo más o menos pensado lo que vamos a hacer porque aquí sí influye bastante Nope, son más feas todavía las mujeres Aquí sí influye bastante más la clase de personajes Nos vamos a hacer un bretón, que me quede con ganas ¡Qué feo, Dios! Mira La verdad es que los elfos... ¡Joder! Los elfos sí me gustan más como están hechos aquí ¿Vale? Porque tienen unos rasgos... Bueno, aparte de estas pedazos de napias Pero en... En Skyrim tienen unos rasgos mucho más arrugados Mucho más feos Bueno, en el caso, nos vamos a hacer un bretón ¿Vale? Porque me gusta Las chicas teniendo la habilidad pasiva de resistencia mágica Tienen un bonificador a magia ¿Vale? Y al igual que pasa en Skyrim Tienen una bonificación a ciertas habilidades Pero A diferencia que pasa en Skyrim Que hay en este juego son Que sí En este juego sí tenemos características físicas ¿Vale? O sea, las típicas de fuerza Resistencia Y todo eso son bastantes ¿Vale? Y según la clase que te cojas Tienen diferentes de estos Los bretones, por ejemplo Tienen penalización a fuerza y resistencia Pero tienen a... Bonificador y a inteligencia Y no sé qué No sé muy bien Seguramente me lo haga en plan mago Intentaré por lo menos Porque en este juego Sí, me gusta como está hecha la magia ¿Vale? Pero bueno, ya iremos viendo ¿Vale? Voy a improvisar La cara Vamos a cambiarla un poco ¿Vale? El pelo le vamos a poner Como digo Vamos a hacerlo Algo que parezca yo ¡Oh! Qué guapo eres, coño Eh... Tonsura Recortado Trenzas Trenzas Nive Esto como... ¡Oh! ¡Qué oleta! ¡Oh! Súper yo Eh... Eh... Sí, esto... Esto me parece que es lo más adecuado No, mira, esto lo vamos a hacer Nos vamos a ponerlo aquí Porque si le damos cabo oscuro Negro azulado No hay un negro 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 carbón Supongo... Ah, el negro carbón Es más claro que el... Vale, por lo visto ¡Ay! Le puedes cambiar la longitud Qué pelazos, ¿no? No se puede ver, por cierto No se puede rotar más la cámara Que esto, ¿eh? Pero bueno No, a ver si está bien A ver No sabía que se podía cambiar La longitud del pelo Pero... Pero bueno Hay un pelazo Un pelazo con volumen Vamos a ponerle Yo no tengo el pelo tan largo Pero bueno Vale, ojos marrones Sí son los ojos que tengo yo Marroncillos, más o menos La edad más o menos Le cambia un poquito El tema de las arrugas Y tal, ¿vale? Por si lo queremos pasar De una cara angelical A una cosa horrenda Poquito a poco Porque está cargando Cada vez que lo movemos Lo está cargando Es horrible Pero ya está diciendo Que... Que esto puede ser... Vamos... En fin Vamos a dejarlo en medio Tengo 31 años No... La edad no pasa en balde Para mí tampoco Vale, vamos a ponerlo... Ajá No, coño Es que... El aspecto creo que cambia Las manchas de la cara también, ¿no? Si no me equivoco Si... No No me gusta Es que ese aspecto tan... Este color tan vivo A ver No sé que cambia exactamente Pero lo está poniendo más pálido Y como yo estoy más blanco Que un vídeo nuevo Vamos a ponerlo... Está bien, está bien De hecho no le voy a cambiar mucho Ni la cara siquiera Forma, no No le puedo poner... Tono Barba Esto quiero yo Pero si no hay barba A ver No Esto es que son... Las típicas customizaciones Que hacéis una vez Una vez Una vez Y no volvéis a hacer ¿Sabéis, no? Vale Eh... No, 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 no Eh... Quiero... No, no sé Se le puede poner bello facial, ¿verdad? Tono ¿Y él? No, tono de piel no me interesa A una de estas opciones Para el... ¿Por qué no se puede poner tono de piel? ¿Ves? Le pone... Le podemos poner como sombrilla Pero... Barba, perilla Oscura Pero no... Barba son rosada, pálida Pero que mierda me estás contando ¿Veis? Podemos ponerle esto Parece que le han dado de pellizco Me le han dado una paliza en la boca Más que... Barba, vamos ¿Veis? Ahí como parpadea El pobrecillo Vale Ojo que en... Una cosa que comento Que... Lo comenté al principio de Skyrim Y... Al final tuvimos suerte Pero... Una cosa que puede pasar aquí Que... Es lo mismo que en... Ah, espérate, espérate ¿No? ¿No? ¿Mejillas? ¿Ceño? No, esto no lo toco ¿Cara? No ¿Juraría que en algún modo se puede...? Los ojos grandes Que yo tengo los ojos grandes Madre mía Tampoco tanto que se me va a salir del... A ver... ¿Por qué le doy a ninguno y me sale esto? Lo de la nariz Hay algo que no entiendo yo Bueno, así parece que tenemos barba Pero... Pero es que no me mola esto ¿Será porque soy bretón? Y los bretones son imberbe ¿Será? Yo lo voy a poner un poco más joven Tío, que yo no tengo patas de gallo Todavía no A lo mejor cuando termine con esta serie Sí, pero ahora mismo No Vale, pues... En serio, lo de la... Lo del... No me gusta, tío Es que si le doy ahora aleatorio No Es que quiero ver... A ver... A ver, barbilla Barbilla, más, más, más... No Esto no voy a tocar nada Mejillas, no Ojos, frente, mandíbulas Mandíbulas, no Cara, tío No se puede poner videofacial, tío Nada Tanta personalización No le puedes poner una puñetera barba A tu personaje, en serio Bueno, pues lo vamos a dejar así Que parece que tiene sombra de barba, ¿vale? Da igual La cara se la vamos a ver muy poco O sea, que no... No os penséis que esto va a ser... Vamos ya a 13 minutos con la tontería 14 minutos casi Bueno, pues... Nada Atox Sí Sí, Atox Vale, pues... Espérate ¿Me la juego o le doy aleatorio? No Da igual Vale, pues coleta Aspecto... Pues... Está bien ¿Estás seguro de que quieres ser un bretón? Sí Y ahí empezamos ¿Eh? Vale Misión añadida Usa el stick... Ah, vale Usa el stick izquierdo para moverte El stick derecho para hacer... Hace que te gire el lotip, ¿no? No, igual Oh Ahí tenemos cosas, ¿veis? Podemos cogerlo Ahí podéis ver el valor El valor es cero El peso cuatro Una cosa simpática de este juego Eh... Los objetos pesan, ¿eh? O sea... Los objetos, claro Claro que pesan los objetos Los... Las flechas pesan, ¿eh? O sea que... No va a convenir ser arquero, ¿eh? ¿Qué es? Esa expresión snota... Sí 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 Sí, sí Sí, sí O... Vale, dejo más Ese hombre de allí en cuestión Siempre va a tener un comentario ingenioso Para nosotros Seamos de la raza que seamos Y si somos una tía Creo que nos echa hasta... Más adelante podemos venir y cargarnoslo No te vayas a esta prisión Hasta que se ponen tu cuerpo en el lago Oh... Eso es verdad Vas a morir aquí, Breton Vas a morir Hey, ¿te escuchas eso? Los guardias vienen ¿Pero tú? ¡Pero tú! Ja, 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 ja Ya veremos a ver quién ríe el último ¿No hay más detrás de nosotros? Sí, señor Mis hijos... Están muertos, ¿no? No sabemos eso, señor El mensaje solo dijo que estaban atacados Hola No, no están muertos ¿Qué hay? Lo sé Mi trabajo ahora mismo es que te ayuden a la seguridad ¿Por qué? Lo sé de este lugar ¿La prisión? Hola ¿Qué está haciendo este prisión aquí? ¿E? Esta cera debe estar fuera de los límites Lo usual, mezclamos con la guardia Yo... No importa, abrime esa puerta abierta Hola No te esperamos que te heces No te esperamos que te maten Si te llegues en nuestro camino Tú, prisión Si, prisión Si, por la puerta abierta Si, por la puerta abierta Si, por la puerta abierta No te vas a perder Vaale, para atrás Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya está, ya está, me alejo No me puedo mover No se puede pasar por la puerta abierta Que sí, que ya estoy quieto No estamos fuertes Tú ¡Hey! Que sí El emperador Uriel Septim El último emperador Bueno, no es el último, en verdad, pero bueno ¿Qué pasa? Aquí esto se ve, por lo menos Esto se ve un poquito mejor, el tema de los diálogos Y que en el anterior El otro era más pequeñito y tal, pero bueno Os lo digo, vais a tener que leer, ¿eh? Porque yo no soy de seguir la... Pero bueno ¿Los cuchillas os suenan, no? Ah, gracias ¿Por qué estoy en la cárcel? Ya Ah, ok Tu emperador es un pobre potente Voy por mi camino Bueno, vamos a ser buenos, por lo general, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta ser bueno Ok Oh, mira Eso me lo hubieran dicho antes Ok Ah, vale, es muy inteligente Bueno, ahora Aunque uno se piense que no Tenemos que seguir O sea, claro Dices tú, ¿qué hago? ¿Me pudro aquí? Hablando de pudrirte Púdrete Me voy Soy libre Idiota Espera Gilipollas Ahora sí Oh Oh Mira qué físicas Me cago en la puta Yo no me acordaba de esto Míralo Oh Media hora aquí jugando con las cadenas Y hasta aquí el gameplay de Oblivion Oh La verdad es que Lo recordaba peor Lo que es el El tema de texturas Y el juego Las caras No es lo mismo Pero recordaba esto más cutre El juego la verdad es que ha envejecido Medianamente bien Vale, tenemos que seguir por ahí Pero yo voy a explorarlo todo Que me gusta Por cierto, miren Ahora mismo Ahora Aquí las acciones se controlan Solo con un Con un botón O sea Ambos brazos No es como No es como en el Skyrim En el Skyrim Y como Erjona Erjona No No es como en Skyrim Que Cada Cada botón El L controlaba el brazo izquierdo Guardando automáticamente Eso va a ser normal Y el R controlaba el brazo derecho Aquí Está un poco más limitado ¿Me cae? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? No, a ti no Oh Espérate, espérate Esto para mí Venga Oh Tú no, tú no Venga, vamos Esto para mí Esto para mí Venga, más cosas Ah, que ha muerto uno Capitán Renault la ha muerto Venga Oh, que ha muerto uno Capitán Renault la ha muerto Oh, que ha muerto uno Oh Es parte de la historia Que no, que yo me apunto A ver, como Al círculo, ¿no? Igual Ah Mira, mira mi carita Porque tengo canas Ah, no, es el reflejo del pelo Vale Y la coleta se me mete por la... Bueno, aquí veis que tenemos Raza Breton Marca Esto lo vamos a ir viendo poquito a poco ¿Vale? La clase prisionero El esto Bueno, vamos a equiparnos un poquito Tenemos la katana Kabir de Renault ¿Vale? Tenemos el valor El peso El daño que hacen las armas Y la durabilidad Ojo Importante Aquí las cosas se rompen ¿Vale? Y se rompen para siempre O sea que Ojito con... ¿Vale? Vamos a ponernos ¿Por qué no? No, aquí no se pueden poner Armas duales ¿Vale? Vamos a equiparnos esto Que hace dos de daño Tiene dos de ataque Así que está bien Dios, que mala cara tiene el tío Da igual Ya no se la podemos cambiar ¿Vale? Como digo No podemos equiparnos Solo podemos equiparnos Con un arma ¿Vale? Y ahora pues Como esto no tiene armadura Las túnicas del amanecer Pues el amanecer místico A lo mejor suena también a alguno La misión de Dagon Menures Dagon y todo eso ¿Vale? De Skyrim Perdón Vale, pues a lo mejor Vale Bueno, bueno, mira Ya llevamos una katana Que siempre mola empezar Un poco una katana Vamos a guardar esto Venga Venga Si éramos amigos Vale Para preparar tu arma O tus puños Pulsa el botón cuadrado Para atacar Pulsa el botón R1 Para bloquear ¿Eh? Ah no, perdón Para atacar Pulsa el botón R1 Y pulsa Para bloquear L1 Vale, está ahí bien Caguen Rata Ahí tenéis Veis el medidor de vida De los enemigos Sobre el cursor Es más cortito Pero bueno Carne de rata Aquí lo malo es que veis Aquí no te Aquí no te dicen De efectos Vale O sea Si tienen inventario O no los enemigos O sea que hay que buscar Sí o sí Para hacer a tu diario personal Busca Esto ya lo acabamos de ver ¿Vale? Consultar los atributos Equiparlo con Armas y armaduras Y el ejer hechizo ¿Vale? Pero bueno Claro Lo echamos un vistacito Porque A ver ¿Vale? Objetos que tenemos Poción débil de brujería Restablece la magia Y restablece salud Sí, auto Eso no sé lo que significa ¿Eh? No sé exactamente Lo que significa Pero bueno Vale, aquí tenemos los hechizos Piel de dragón Tenemos bola de fuego Una cosa que sí me gusta De este juego Es el tema de los accesos rápidos Y diréis ¿Por qué? Porque en Skyrim Sabéis que estaba La sección de favoritos Que Podrías poner todas las cosas Que quisiera Aquí solo hay Ocho ranuras De acceso rápido Pero Son accesos rápidos De verdad ¿Vale? O sea Por cierto Bola de fuego Está bugueado Es salud Es que Es un fallo de traducción ¿Vale? Pero por ejemplo Podemos hacer así ¿Vale? Ponemos bola Bola de fuego Entre comillas Ahí Y de hecho Podemos poner Deberíamos de hecho Poner La espada Cabir Vamos a poner abajo ¿Vale? Y ahora si queremos Le damos A la derecha ¿Veis? Que ya tengo seleccionada ahí Cambio muy rápido Una cosa Otra Lo que no me acuerdo Como mierda Se usaba la magia Pero bueno Vamos a Oh Mira Tan 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 Que chulo soy Ya no podemos seguir por aquí Así que vamos a seguir Por donde nos han dejado Oh Un cofrecillo Un hacha de Hacha Guerre Hierro Oxidado Ese es el problema De la traducción De este juego Que No es igual Que Pero bueno Ya sabéis Como va esto Oh Un escudo Me lo quedo No No Antes de poder usar el arco Necesitas la flecha Revisa el esqueleto Para ver que es lo que contiene Tutorial ¿Vale? Mire Tenemos Un armadura de cuero Me lo llevo todo En este saco Un traje azul y verde Para usar el arco Necesitas tener el arco Y alguna flecha equipada Entra en tu inventario Y equipalos ahora Venga va Venga lo equipamos Lo podemos poner por ejemplo aquí ¿Vale? Mira por donde De hecho si pulsamos ¿Veis? El acceso rápido Con la cruceta Es un poco complicado Pero así puedes acceder A ocho cosas rápidamente No como en Skyrim Que tienes los favoritos ¿Vale? Y es más coñazo Vale Las flechas no están equipadas ¿Verdad? No Ahora sí Me cago en ¿Estás listo para ver? Pulsa el botón R1 Lo típico ¿No? Venga ¿Dónde está? ¡Vaya! No le he dado ¿No? ¿Qué haces loco? ¿Que me mata una puta rata? ¿Qué haces? ¿Me va a matar? Vale ¿Tu nivel de salud está? Es que me va a matar La puta rata ¿Vale? Hombre Por favor Vale ¿Cómo se hacía Para usar la magia tío? Me han recuperado Una flecha Aquí hay otra No me la voy a quedar Aquí tenemos el Ahora vais a ver El minijuego de la cerradura Es un poco coñazo Pero bueno Si tienes una ganzúa Ganzúa Trata de mover la cerradura De forzar Perdón Mueve la ganzúa Hacia arriba Dentro de la gacheta Cuando la gacheta Llega a lo alto De la cerradura Pulsa el botón X Para fijarla en su sitio Cuando tengas todas las gachetas En la parte alta La cerradura se abrirá ¿Vale? Esta solo hay una O sea Esto es muy fácil ¿Veis? Le damos arriba Y se queda así Como cogía Le damos al Ahora coño Si le damos a la X Se abre ¿Vale? Y tenemos oro Y un zafiro Muy rico ¿Qué? ¡Ja! Soy el más fuerte No gastéis las armas Por favor En serio ¡Oh! Un chamán trajo Por cierto Espérate Que me han dado Una armadura también Vamos a la sección De armaduras Una coraza de cuero Me voy a pegar El escudo también El escudo Al igual que el otro Se equipa en armad En Están armaduras ¿Vale? Botas de cuero No me han dado nada más No me puedo poner La capucha Pero No me gusta ¿Vale? Y el traje No me lo puedo poner Si me pongo el traje Me quitan obviamente La Vale pues Ahora mismo Estoy en pelotilla ¿Verdad? Bueno Estoy en Hace fresco Hace corriente ¿Sabéis? Voy a poner esto Y me voy a poner esto De momento Voy a quitar los grilletes ¿Sabes? No es por nada Porque llama bastante la atención ¿Vale? Y las botas ¡Ah! Que tengo botas Vale Botas Bla 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 Vale pues Más o menos Ahora supongo que encontraremos Vale pero por lo menos Ya tenemos una armadura Me he equivocado Vale Taga de hierro Flecha de... Eh... Ganzúa Perfecto Vamos más cosillas Aquí al igual que pasaba en Skyrim Hay... Hay... Tres tipos básicos de armas O sea que son... Eh... Espadas Hachas Y... Y mazas Y funcionan más o menos De la misma forma ¿Vale? O sea las Hachas Las espadas son las más rápidas Antes las dagas Obviamente Eh... ¿Dónde está? Vale sí Tengo dagas Pero no... Es que uno de daño Es que es una mierda Pero esto es el daño base El daño funciona diferente En este juego Pero bueno Hachas de guerra Sidad, agarrote Bueno pues eso Las espadas son las más rápidas Luego las Hachas Las de esto Y la... O sea las Hachas Y luego lo otro Puerta abierta con el hierro ¿Ok? Pues ya está O sea muy sencillo todo La magia de destrucción Tiene... Aquí ¿Veis? Ahora sí Ahora practica cómo lanzar hechizos Para lanzar un hechizo seleccionado Pulsa el botón R2 ¿Vale? Es una diferencia que hay en el otro Eh... Si quieres cambiar el hechizo Pulsa el botón ¿Veis? Aquí nos agrupan R en... Por un lado las armas Y por otro... ¿Vale? Y usamos el hechizo así Aún con el arma equipada ¿Vale? Tu atletismo ha mejorado Por algún motivo Esa es una habilidad Por cierto Había uno aquí A mí no me quiere hacer Coba que yo te he visto ¡Me cago en...! ¿Qué haces? ¡Ja! ¿Qué? ¿Cómo te ha quedado, eh? A ver, ¿hay algo por aquí? Otro cofre A mí ¡Ah! Estoy... No me puedo mover Ok Claro, como somos un bretón de mierda Selecciono el icono de hechizo Sí, ya lo sé ¿Veis? Lo mismo Tenemos pergaminos Igual que en el otro Pero no podemos usarlo Vale, pues vamos a tirar Cosas que nos... Vamos a tirar Esto pesa un montón Soltar Vale, ahora puedo ir No, vale, ya Perfecto, ¿eh? Es una cosa que sí Que la verdad es que viene mejor Mira, de hecho Hacen ahora ¡Aaah! ¡Sí! Y ya está Venga, que vengan Que vengan más Hostia, pues vienen más ¡Oh! ¿Eso qué es? Un zombie Tu destrucción ha mejorado ¡What? ¡No! ¡Aléjate de mí, no muerto! A tu casa Extraño, carne, muerto Joder Esto es normal Es que también Es que he cogido Todo lo que hay a lo loco ¿Sabes? De hecho voy a tirar La otra Los garrotes Para lo que valen Valen tres O sea, no nos darán Una mierda por ello Los vamos a tirar también Y he cogido alguna armadura Si mal no me equivoco ¿Veis que tenemos Armadura pesada Aquí es igual, ¿vale? Armadura pesada Y armadura... Claro, es que esto pesa Para todos los muertos ¿Vale? Yo voy a ir con armaduras Ligeras Si puedo Lo que pasa es que Como no tengo Grevas Las grevas las he metido Nuevo, ¿vale? Antes Solo había Cuatro piezas de equipo Básicas Que eran El casco Lo... Coraza Brazales Y... Y... Piernas, ¿vale? Aquí están también Las grevas ¿Vale? Cosa que no había Como digo en el otro Lo que no tengo todavía Son brazales Por eso tengo los bracitos Así al descubierto ¿Vale? Supongo que en breve Me darán algún... Algún tipo de esto Algún tipo de... Ya sabéis ¿Vale? Grillete Esto, esto, esto Esto, por ejemplo No pesa nada No puedo soltar Esto también Esto no vale nada Así que las voy a tirar Las cuatro Y esto me lo voy a quedar ¿Vale? Por si acaso Esto también Las tiramos La camisa Te la saco Fuera Aquí está Cosas que No nos hacen Nada de falta Por favor Vale Tenemos cinco antorchas Y todo esto Lo puedo Tirar también La verdad Una cosa es coger Porque haga falta Y otra es Por ansia ¿Vale? Vale Pues seguimos igual Vamos a probar un poquito Como el daño Va a ser Muy parecido Vale Ya está Muy bien La verdad es que estoy Un poco mal de salud ¿Cómo puedo equiparme? Tenía esto Bola de fuego Entre mí Vamos a curarnos Ya que estamos Y ya está Me he vuelto a equipar La katana Da igual Me cago Me cago Me cago ¿Cómo? Muere Arde Oye Que arda No sé Si aquí se le llama Skiver No aquí se le llama Ratas también Pero básicamente Son igual que los Skiver Que todos conocemos Supongo Supongo que lo hicieron Por traducción Porque si mal no recuerdo Cosa que en verdad No sé Es verdad Eso hay que den ojito Aunque vayáis Con el arma Envainada Podéis Lanzar Tu destrucción Tu destrucción Esto me interesa Me cago ¿Cuál? ¿Qué? Es que como digo Que no sé si Morrowind Vino Se llegó a traducir Al español O no Pero supongo Que cuando tradujeron Oblivion ¿Qué hace? A ver Escapar de la presión Tu nivel de magia Está muy bajo Ah bueno Misión actualizada Pero bueno Porque es tutorial ¿Vale? Se recupera Su levantamiento Puede Bla, bla, bla Que te mueras No, por nada Que te mueras Y ya está Dos espadazos Carne de rata Con lo que Estaba diciendo Que lo tradujeron Como rata ¿Vale? Dijeron Skiver Eso que mierda es Es una rata grande Ya está Vale Cogemos Esto para mí Vale Veis que la magia Así Poquito a poco Esto es lo que digo Así puedes cambiar En medio del combate De hechizos O de armas Si quieres ¿Vale? Tienes que tener muy bien Muy bien esto Pero coño Y es mucho más dinámico Si vas a usar El problema es que Si vamos a usar magia Que es mi idea En un principio Eh Ocho ranuras Pueden ser pocas O sea que También hay que tenerlo en cuenta ¡Ah! Arde Venid aquí ¡Oh! Casi le doy Cagüen Y los La sensibilidad esta no ¡Me cago! ¡Oye! Hay un cofre ahí ¡Muere! ¡Joder! Los saltitos que meten Las puñederas ratas Hay un cofre aquí Creo que es la primera vez Que lo he visto Vale Este ya es un poquito más Vale Esto hay que hacerlo Un orden concreto No podéis La que más se mantiene arriba Es la primera Que tenéis que abrir siempre Y hay que hacerlo Bien Nivel de cerradura ¿Veis? Uno Tu seguridad Seguridad es Joder Seguridad es lo que se usa Para abrir cerraduras ¿Vale? No Esta no es Vale ¡Joder! ¡Joder! Hay que hacerlo cuando está arriba Hay que darle a la X ¡Ay! Esto es... Hay que acordarse Tres ganzúas He roto cuatro O sea que... Creo Esto es para mí Venga, va uno ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Comida en buen estado Seguro Un escudo de hierro ¿Por qué no? Un hueso No quiero Huesos Huesos Un triángulo de queso Seguramente he mordicado Por una rata Pero bueno Carne de rata Otro cofre Otra de estas Más Ni la cojo Ya sabéis lo que va a pasar Si la cojo Vale Pues seguimos Por aquí mismo ¿Hay algo más por aquí? Está oscurete esto Es lo mismo Vosotros no lo veis bien Del todo Creo que puedo equipar No puedes esperar Ya Creo que puedo equipar Aunque llevo equipado El escudo, ¿verdad? Sí, llevo un escudo de cuero Lo que pasa es que no lo he usado en la vida ¿Veis? ¡Ih! 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 Pues eso Tanto, tanto ¿Cómo? Ahora el sigilo, coño Ya Pero bueno Como todavía no nos han hecho las tutores de sigilo Vamos a seguir un ratete Madre mía El ruidaco Que hago Más que ir por una mamorra Parece que estoy bailando También es que llevo las grebas de hierro Y eso se nota Coño, estoy encontrando cosas Que te juro que no recuerdo Haberlas encontrado la primera vez que jugué a esto A ver ¿Alguien por ahí? ¿No? ¿No? Vale, vámonos Eh Como esto, por ejemplo Más ganzúa Me parece correcto Hola ¿Eh? No Hola ¿Vale o no? ¿Vale o no vale? Hola No ¿Eso qué es? Eh, un barrilete Cerveza rubia Me encantan las rubias Y las morenas Y las pelirrojas No os voy a mentir O sea, que ¡Ah! ¡Ah! ¿Calvin? Nada, tío Es que son muy pequeñitos Pequeñitas, perdón Y eso que son ratas gigantes O sea Imaginarse pegarle a una rata de verdad O sea Podemos estar aquí hasta el lunes ¿Calvin? ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Oh! Tallos de brisna Venga No encuentras nada útil Esto es una putada Que nos vamos a tener que ¡Eh! Atletismo Ok Que nos vamos a tener que acostumbrar, eh Que Que no siempre Las de esto Te van a dar Te van a dar cosas ¿Vale? Asumirlo En este juego Este juego no es tan generoso Como Skyrim Yo de hecho Una vez me acuerdo Así de loco estaba yo Que empecé una partida Una y otra vez Hasta que estas cosas Me dieron cosas O sea Así Así ¿Eh? Por favor Gracias Nada, eh Nada No hay nada útil Ojo Para crear Acceso directo Sí, esto ya lo sé Pulsa el botón TR Y pulsa el TR Supongo es la cruceta Se refiere No sé por qué lo llama TR Y pulsa, eh Al pulsar los botones Esto es lo mismo Que os he enseñado antes ¿Vale? Pongo nada Hola Vale, nada por aquí Faló ¿En serio? Faló De verdad Faló Ediondo Por cierto He cogido un faló Ediondo, eh En fin De todos los ingredientes Que había en esta zona He cogido un faló Ay Bueno Bueno, siguiente zona A ver Mientras tú y tus descendientes Llevéis el amuleto de reyes No habla por mí La verdad es que Los tiempos de carga son Ahora son muy cortos Te ponen textos Que no puedes leer Vale A ver Alinos curtidos Bueno, lo voy a coger Y una escoba No Aquí tenemos Unos zuecos Jarra Nah Nah No La verdad Tenéis que mirar el valor De los Oh Este duende De ahí arriba Ahí arriba Bueno, arriba Todavía Que quien dice duende Dice goblin ¿Vale? Pero Es que Traducen como duende Hijo Tal vez puedas pasar Desaprecido Pulsa Para entrar en modo Sigilo Pulsa R3 ¿Vale? Como Observa como la cruz Del punto de mira Se convierte en un ojo Mientras espías Mientras el ojo Permanezca casi invisible Nadie te puede ver Si un ojo Si el ojo Se hace más evidente Está a punto ¿Vale? ¿Vale? Vale Espérate Me voy a Voy a coger más falos ¿Vale? Me ha visto Me ha visto Cago en ¡No! Quita Quita No, 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 no Gracias Me ha visto Es que con las grebas Con las grebas de hierro Olvidarse A ver Nada No hay falos Ya está Voy a dejar los chistes Sobre falos ¿Vale? A ver Pero quiero coger Todo lo que pueda ¿Vale? Vale Espérate Creo que había otro aquí ¿No? O es el mismo que Sí Ah, mira Aquí hay un falo ¿Vale? Tallos de brisna Sombrero Vale Mortero y mazo Esto es muy importante ¿Vale? Sin esto no vamos a poder hacer alquimia Has encontrado un mazo y un mortero Equípate con él Para crear pociones O veneno Con ingredientes que tengan efectos similares Tus habilidades como alquimista Darán tus creaciones más poderosas Ok Y de hecho tenemos un veneno aquí De gratis Vale Vamos a probar A ver cómo se hacía Que no me acuerdo Vale Cerveza rubia ¿Eh? Mortero y mazo Deja reposar ¿Vale? Ahora podemos poner A ver Combina ingredientes con efectos similares Para crear pociones y veneno ¿Eh? Tu habilidad alquimista Para que tus pociones Sean más poderosas Cuantas más pociones crees Más aumentará tu habilidad como alquimista Usa instrumentos adicionales Para potenciar las pociones Que crees De momento solo tenemos El mortero y el mazo Pero bueno Podemos por ejemplo Ah, lechugas son Las comidas ingredientes Aquí Por ejemplo Por ejemplo Mira, podemos coger carne de rata Con Carne muerta ¿Vale? Y creamos una poción Y ahora quitamos la carne de rata Quitar Y podemos poner Por ejemplo Un tomate Con un poco de quesico Si le ponemos más Si le ponemos más No sé si A ver Reestablece fatiga Por si auto No aumenta ¿Veis que no aumenta el efecto? Si le metemos más Vale, así que Creamos otra Y mejoramos alquimia Le damos así Y creamos otra poción Tenemos tallo de brisna Vamos a crear todo lo que podemos Que en parte nos lo han dado Para eso ¿Vale? Para que hagamos ¿Vale? Y ya está Hemos creado varias pociones Muy bonito esto Vale, pues ya está De hecho me voy a quitar Me voy a quitar las de estos Que es lo que digo Suena Estamos en estos linos curtidos Super fashion ¿Vale? Porque para uno de Para uno de defensa Que nos da Prefiero ir Nos seguimos Escuchando esto Como si fuera Pero bueno ¿Qué lo vamos a hacer? Venga Esto cuando se le coja el truco Ni me veréis hacerlo Porque lo haréis muy rápido ¿Vale? Pero de momento No me acuerdo Y es más Y es complicadete Vale, vamos en sigilo Vamos a ver si Pillamos a alguien por sorpresa Aquí creo que no hay ejecuciones Si hay bonificaciones de daño Ya me ha visto ¿En serio? ¡Oh! Me cago ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hombre, por favor Piel de oso Ok Está bien Aquí había un modo también De cogerlo No me acuerdo ¿Era con el RL2? ¿Puede ser? Sí Con el R2 Igual que pasaba En fin No sirve de nada tampoco No os penséis que Pero bueno Ha activado en la trampa Al moverse Así que Una cosa que nos quitamos ¿Quién es? Ok Un hueso No Vámonos ¿Hay alguien o no hay alguien? Me gustaría pillar a alguien Por sorpresa Oiga Me hace ilusión Por lo menos la primera Una vez Ya luego moriré en paz O sea Preferiría no morir Pero Hola No, no hay nadie Nada Hay un cofre Nada, ¿no? Vale Muy fácil Venga ¡Ja! Flechas y ganzúa Vale Aquí es lo que digo Aquí Y si no vais a usar El arco y la flecha Que no va a ser nuestra idea Vender la flecha Mira Ahora podemos Aprovechar aquí Somos listos E inteligentes O si lo sabemos De primera mano Como me pasa a mí ¿Me cago? ¿En serio? ¿Quién? ¿Me han disparado? Lo que yo hago así Que yo estoy muy loco Mira ¿Qué es lo que hago? Activar ¡Ah! Y ya está Y ya se ha muerto ¿Qué? Sin luchar Cosa que no conviene Porque no tengo la experiencia Pero bueno Esto también se podía hacer en Skyrim De hecho He matado al ozo ¿Por qué soy tan bueno? A ver Más ganzúa ¿Y tú qué tienes? Un mazo de hierro Ojo Este sí vale la pena ¿Eh? Porque este vale Un dinerico bueno Aquí lo vamos a coger Y vamos a coger flecha Venga Una para arriba Estamos acumulando ganzúas Como el que más ¿Eh? Eso es bueno La verdad es que estoy yendo en sigilo Pero para nada Porque es que no Es que me las pillan todas ¡Oh! Pues no Ojo que está en una zona grande ¡Oh! Ahí está Mejorando el sigilo ¡Oh! Ya está Nada, ¿eh? Ni... Ni 3,2 ¡Mueren! Trajo Trajo Iracundo Aquí sí los llaman trajo No sé por qué Vale, ya está Cuchillo de peltre Muy bien Ojo que hay más, ¿eh? Que yo lo sé Mira ¿Qué coño? Vamos a usar el arco ¿Lo tenía puesto en acceso rápido? Venga Vamos a equipar el arco Vamos a disparar una flecha en 2 Pro ¿Eh? Chiquiloso Para 2x De 1 Me cago en... ¡Oh! Le he dado, ¿eh? Hola Así... Ya sabéis Usamos un poquito todas las habilidades, ¿vale? Carne de rata y oro Muy bien ¿Otro? ¡Oh! Me cago en... Se me ha ido ¡Eh! ¡No! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Ja! De hierro oxidado Por favor Sigue habiendo gente Por aquí, de verdad Que me da igual O sea, que me da igual, ¿no? Pero Voy a mejorar las habilidades No hemos elegido la clase Cosa que ya veréis más adelante Eh... Aquí no había una... Sí, está ahí Es que esto me lo... Me lo recuerdo Porque esto lo habré hecho Como 20 veces La parte esta de Skyrim De oblivión A ver, por Dios Hola ¿Veis? Es una... Es mago Es un chamán ¡Hostia! ¡Me cago, eh! ¡Me cago en! ¡No! ¡Que es que quiero! ¡Ahora! ¡Uh! Quería que para esto, vale Gema de alma Las gemas de alma Funcionan prácticamente igual Eh... Que las... Que las otras Lo que pasa es que las mezquinas Por también por una mala traducción Supongo Son las... Insignificantes ¿Vale? Pues nada Nos va a dar aquí Las tantas Mira, un va... ¡Oh! Esto sí que mola Ha recogido más de lo que puede Esto Y ahora me lo ponen En fin Por lo visto Vale Para poder necesitará saltar algún objeto Eh Sí, esto ya lo sabemos Tu carga actual Es de encumbramiento Joder Supera el máximo Que puedes transportar Para, para, para Vale Ok Pues vamos a tirar Eh... Escudo de piel Es caca Es un poco caca, eh La coraza ¿Tiramos la coraza? ¿O...? Eh... Pfff No, vamos a tirar A tirar la coraza A ver Y aquí tenemos un cofre Muy, muy goloso Lo vamos a hacer aquí Y ya está Oh, martillo de reparación Importante Pepita de oro No tan importante Pero oye Es dinero Ha encontrado un martillo de reparador Equípate con él Que no hay que equiparse con él Pero bueno A reparar tus armaduras y armas Usando tus dotes como armero Las armas y armaduras dañadas Son menos efectivas Así que conviene Bla, bla, bla ¿Vale? Para que lo veáis Donde es Aquí era, ¿no? Aquí, ¿veis? Lo vamos a reparar Y veis que está todo La salud El estado de las cosas ¿Vale? Podemos, por ejemplo Vale Y el martillo se rompe O sea que ya Se acabó el reparar Ahora hay que ir siempre surtido De... De martillos No me preguntéis Por... ¿Cómo de factible Llevar 20 martillos encima? Pero hay que hacerlo Porque si en medio del combate Se te parten todas las armas y armaduras Tenemos un problema, ¿eh? ¿Estás muerta o...? No, ahora sí Pero bueno ¡Qué pasa, venitas! ¡Están atacados! ¡Eh! ¡Que será, cabruna! ¡Mata cuoba, eh! Bueno, ya está ¿No te quieres morir? Pues te muere La carne de rata Esto para mí ¿Qué más? Vale, pues nada Pues seguimos ¡Eh! Más cosillas Es que hace tiempo que no juego Es que muchas de estas cosas Ni me acuerdo Espada larga de hierro Ojo que esto ya es... Pesa mucho Esto ya es serious business Vale, no voy a reparar nada Porque... Porque, porque Ahora aquí el tema de mesas de... De fraguas Mesas de... De... De reparación Mesas de reparación, os digo Esto... Hombre, esto mola un montón, ¿eh? Esta la voy a tirar porque no vale... Una caca La espada larga de hierro No hace más daño que la espada a cabir, ¿eh? Que la katana, claro Que es una katana a cabir Ojo De los cuchillas Espada corta de acero Y espada larga de hierro Mmm... Da igual Tenemos el mazo Algo tengo que tirar Tiro... Las dos agas Que no valen una mierda Y llevo dos arcos encima Vale, pues venga De momento Lo que tenemos por aquí No Más cerveza, claro Que sí, me mola Vale, pues eso Vámonos A seguir un poquito en sigilo A ver qué tal Por cierto, que llevo Equipado aquí Bola de fuego Lo vuelvo a decir curación Vamos a tener que convivir con eso mucho tiempo Vale, ahora por ejemplo puedo Por si quiero probar otras armas Vamos a poner la espada al... Espada corta Conceso rápido Ahí, venga Lo hacemos así rápido ¡Oh! Y ponemos una espada corta Pero de momento prefiero la katana Vale, el tema de gener... No hemos terminado con la generación del personaje, eh No solo hay que escoger la clase Esto es bastante más complejo que el otro, eh Ya lo iremos viendo Porque esto es todo tutorial O sea, y nos queda un rato, eh ¿Qué pasó? ¡Oh! Más flechas, claro Joder, con el cargamento, en serio Horrible A ver, algo para tirar por aquí El escudo Vale 20 Algo más que tenga por aquí para tirar Podéis coger, por ejemplo Hacemos así Y ordenarlo por peso, ¿vale? Para que veáis lo que pesa más De todo lo que lleváis No, bueno Lo he ordenado por armadura, ¿vale? Por peso ¿Vale? Pues decimos por las grepas Valen 20 Y las armas La que más pesa es la espada larga de hierro ¡A la mierda! La espada larga de hierro Venga Seguimos a la siguiente zona, ¿no? Son las... Estas Algunas criaturas Como los fantasmas ¡Uh! Hay fantasmas ¡Uh! Pero aquí parecen fantasmas de verdad No como en el otro Que eran humanos con texturas Que estaba muy bien A ver No te digo que no Pero que cuando se... Si se le pasaba el efecto Quedaba muy raro Vale, pues ya está Y ahora veréis Y esto no ha terminado Oh, suena esa voz ¡Me caguen! ¡Yo te protegeré! ¡No! ¡Tu cosilla! ¡Me cago! ¡Muere! ¡Dame! ¡Es ese prisionero de nuevo! ¡Muy a él! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Mátame, mátame! ¡No! ¡No es uno de ellos! Ya, esto no es lindo Lo voy a coger Gracias, hombre No pueden comprender Por qué han sido en ti Ya Los nueve Los nueve divinos, ¿vale? Ahora es cuando Ahora seguimos con la generación del personaje Vale Los nueve nos guían y nos protege Cada una prende un fuego Y todas forman una señal ¿Qué signo marcó tu nacimiento? Esto es algo así como el signo del Zodíaco ¿No? Importante Muchos de estos nombres os sonarán a A las piedras guardianas de Skyrim ¿Vale? Pero a diferencia de que pasa en Skyrim Aquí tenemos que elegir una Y nos vamos a quedar con ella Hasta que nos hartemos ¿Vale? Porque sí ¿Vale? Hay algunas que No son exactamente los mismos efectos Pero bueno Bonificación permanente Que triplicará el atributo de magia Pero aumentará permanente tu debilidad de la magia En 100 puntos 100 puntos Si no me equivoco es un 100% O sea, ojo, ¿eh? Vale La dama Bonificaciones permanentes A la voluntad y a la resistencia Esto está muy bien ¿Vale? El mago Duplica tu atributo de magia Cosa que está muy bien ¿Vale? El ladrón 20 agilidad El atronach No recuperas magia durmiendo Solo durmiendo no Creo que no recuperas magia de forma natural ¿Vale? Pero si hubieras una bonificación permanente Que duplicará tu atributo de magia Un efecto constante Que absorbe hechizos Hay una especie de Cosa que se puede usar Usar, perdón Para tener magia infinita Con el Precisamente con los bretones Gracias a su habilidad A conjurar Una cosa muy rara Que se hace con esto Pero no lo voy a hacer ¿Vale? El troll El troll Es que he visto troll king ahí Y me he dicho el troll El señor A ver Tendrás un hechizo de sangre De la sangre del norte Para restablecer 60 puntos de salud Es un poder diario Como los que teníamos en Skyrim ¿Vale? Pero también tendrás la maldición del troll king Una debilidad de fuego permanente Esto no nos interesa El amante A ver El poder del beso 60 segundos Con un costo La habilidad de cría Que confiere una bonificación Una bonificación permanente De 20 puntos A tus atributos de personalidad Y suerte No está mal El ritual Igual ¿No? Es un poder diario Con un toque poderoso Hechizo que se lanzan Vale No está mal Pero bueno Mira el poder del regalo de mar La serpiente Consigue el hechizo de la serpiente Bla 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 La sombra Poder de hacerte invisible El corcel La habilidad te confiere una bonificación Permanente de 20 A la velocidad No está mal Pero bueno La velocidad no es una cosa Que la torre Te permite Abrir una puerta De nivel medio O inferior No vale la pena La verdad La nariz del mendigo Te permite detectar la vida Desde la distancia Ok No sé si es una habilidad pasiva O es Pero bueno Lo que vamos a coger El guerrero ¿Por qué? Porque sí Porque es más fuerza Más fuerza implica más daño Y más carga Más peso Aparte creo que aumenta También la vida máxima Vale Así que vamos a coger El guerrero Porque me interesa Vale ¿Estás segura de que sí? Sí La muerte Un final necesario Que llegará cuando tenga que llegar Y no va a ser ¿Y qué pasa conmigo? También vas a morir Así Ok Es mi destino Mi sueño No me permiten No opinión De su suceso El compás No se desvanece A la puerta de la muerte Ok Pero en tu cara Veo a la compañía La gloria de Akatosh Puede banir La oscuridad Con tanta esperanza Y con la promesa De tu ayuda Mi corazón Debe satisfeo Bueno vale Es como si yo fuera aquí El puto amo Y estaba encerrado En una prisión Con un taparrabos Y poco más He tenido una buena vida Y mi espíritu descansará en paz Como podéis apreciar Este tío Ya se está oliendo El pescado Ajá Que bien Vale Es muy simpático Cuando toda la música Me llama Te vas a seguirme A un tiempo Deberás parte Así Echa una mano Toma Lleva esta antorcha Como diciendo Así Ya tengo unas cuantas Pero bueno Los cuchillas Dos Oh perdón Me voy a admitir Que las cosas no No La verdad es que no Uy el septic Vale Aquí muchas veces No es la pregunta en si Lo que le hacéis Pero bueno Se puede ver Sobre que va el tema De lo que estáis hablando Bueno voy a Esperate Me voy a equipar La de esto Para que no se ponga No se enfada Enfada No se enfade Perdón ¿Dónde está la Aquí no? En herramientas supongo Si me lo equipa O me lo equipa En la mano Izquierda Si no me equivoco ¿No? Eh ¿Dónde la ¿Dónde llevo la antorcha? Eh Ah vale Ah vale Se auto equipa Cuando no estoy Combatiendo ¿No? Como lo he visto Aquí por ahí Podemos ir aquí También Y coger esto Hacemos así ¡Ah! Aquí me cago ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ese! ¡Yo provejo al emperador! ¡Que es mi cólera! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ese no! ¡Ah! Que oblivion te lleves Eso también lo decían mucho En... Nada ¿Veis que las armaduras Que tienen son Mágicas Por lo visto Voy a curar Un poquito A ver si mejoramos Restauración también Ninguno tiene nada ¿No? ¡Ah! Sabía yo ¿Quieres que te ocurre? ¡Escago en! Aquí no paro Esto es frenético Pero Dejadme mover Es hasta el emperador ¿Eh? Ya está Por favor Dejadme algo Que si no No aumento de nivel Nada Nada Algo por aquí ¿Veis? ¿No? Es que con tanta emoción A ver si me voy a dejar Algún cofre Y no quiero Porque los cofres Al inicio de los juegos Siempre vienen muy bien Imposible Pues nada Pero más adelante Se puede volver Por aquí Si mal Creo recordar Mira Llegó a saber De la antorcha Es bastante cómodo Que se autoequipen El lugar sagrado Ojo Que se autoequipen Y se desequipen Con ¿Veis? La verdad La verdad Es que los tiempos De carga Si No Yo voy Yo voy Yo voy Yo me apunto ¿Qué pasa compi? Vámonos Parece limpio Limpio O despejado Más bien Vamos Pongamos rumbo A las No sé qué A las alcantarillas Perdón Vale Que eso ya que no lo han doblado Pues lo pongo yo Es una trampa Es una trampa No Es una trampa Cerrarlo No puedo cerrarlo Venga ¿Dónde está? Es que yo sé lo que va a pasar ¿Sabéis? Porque yo también Al igual que el emperador Tengo el don de la precognición Y eso Es una trampa Es una trampa ¿Qué es tu llamada? No sé No veo No veo ni buenas opciones Aquí Están detenidos Espere aquí Espere aquí Espere aquí Espere aquí con el emperador Guardálo con tu vida Venga Venga, vale Venga, vale ¡Venga, vale! ¡Vamos! Sí, lo tengo que proteger yo ¿Eh? ¡Ah, ah! Y ahí te quedas ¡Ay, qué miedo! Puedo seguir más Tú solo debes resistir Ante el príncipe de la destrucción El príncipe ¿Os suena, no? Su mortal es hermiente Es un man Solo él sabe ¡Oh! ¡Ajá! Y cerrar las voces De Oblivion Acá de tanto ¿Y ahora? ¿Ahora veis que no puedo hacer nada? Aparece este Esto siempre me ha Esto siempre me ha Parecido un poco curioso Pero bueno Porque veis que Esta sandalia Ah, este lleva una sandalia ¿Veis que yo estoy con El arma desenvainada Y el emperador muerto Y este hombre Se queda en plan Pues sí Todos El amuleto ¿Dónde está el amuleto de los reyes? No estaba en el cuerpo No estaba en el emperador Es que A ver ¿Ustedes qué pensarían? Si fuerais el guardaespaldas Personal del emperador ¿Qué pensarían? Es extraño Si, pero bueno Parece buena gente La sangre del dragón Pero no tiene nada que ver Con sangre de dragón Bueno, en verdad sí En verdad sí Ajá Se dijo por qué No confío en ti Que digo que en verdad Sí tiene que ver Porque Pues la dinastía Septing empezó con Tibersepting Que fue El que ascendió El primer sangre de dragón Y que fue El que ascendió Como talo ¿Vale? O sea que sí que tiene Que ver el sangre de dragón Con eso La sangre de dragón Que lo han puesto así ¿Vale? Joffrey ¿He dicho eso? ¿Por qué? Hay otro heredero Es de Tengo una llaga Me ha salido una llaga En la boca Y me cuesta hablar un poco Sí El pirato de Cuenon Jajá Coral Ok Esta es el portón cerrado Hacia allá nos dirigimos Ok Vale, muchas gracias Hay ratos y goblins Pero desde lo que he visto A ver Un bardo No Ahora elegimos nuestra clase Pues sí Hay clases en este juego Ahora debes elegir tu clase Las habilidades Predominantes de tu clase Comenzarán más altas Que esto Como suele pasar En el juego original ¿Vale? Que tú incrementarás tu nivel Aumentando estas habilidades Predominantes Esto es lo más lioso Que tiene este juego Pero es muy importante Hacerlo bien ¿Veis? Tenemos una especialización Al igual que pasaba Con las primeras piedras Guardianes Que conseguimos en Skyrim ¿Vale? Tres especializaciones que hay Que hace que Las habilidades de ese tipo Suban más rápido Y aparte tenemos Dos atributos Que se favorecen Que nos van a incrementar más ¿Vale? Que nos van a hacer Un pequeño incremento Y después Y después Las habilidades mayores Aquí el nivel No lo subimos Porque sí Solo subiendo las habilidades El nivel Subimos de nivel Cada vez que subimos En nuestras habilidades mayores Como podéis ver ahí ¿Vale? Que en este caso Que en este caso Del bardo En esta Pero una cosa Simpática que tiene este juego Que a mi me encantó Es que puedes crear Tu propia clase ¿Vale? Y yo Como estamos haciendo esto Un poco por Just for fun ¿Vale? O sea Vamos a pasarnos al juego Pero bueno Vamos a hacernos Una clase especial Que la vamos a Vamos a Ponerla En Magia Continuamos Nuestros atributos Principales van a ser Estos son los Atributos Que hay ¿Vale? La suerte Hombre Esto Esto es para el loot Poco más Cuanta más loot Cuanta más suerte tenga Mejor loot Te suelta Ahí en los cofres Incremento Que se produce Al dormir Vale Lo rápido que te mueves Gobierno de habilidades Voluntad Gobierno de destrucción Alteración Venga Vamos a ponernos Voluntad Y vamos a ponernos Personalidad ¿Y sabéis por qué? Porque voy a hacer una clase Personalizada Como digo En plan de esto De gracia ¿No? Vamos Bueno De gracia No soy yo aquí El puto Vamos de los chistes Pero bueno Vamos a ponernos De habilidades Vamos a ponernos Destrucción Que la vamos a usar Bastante Pues a mí De un principio Vamos a ponernos Alguna habilidad De Misticismo Es una escuela De magia ¿Vale? Que la quitaron En Skyrim Vale Vamos a ponernos Una de combate Despunte Que es armas Sin punta Pero Están las hachas No me preguntéis ¿Por qué? Vamos a ponernos Podéis ponernos Mano a mano Y aquí Los ataques Mano a mano Ojo Que si mejoran Bastante Así que Bien Pero bueno Vamos a ponernos Lo clásico ¿No? Cuchilla Aquí Aquí incluye Cuchilla incluye Las de una mano Y las de dos manos ¿Vale? Vamos a ponernos Cuchilla ¿Por qué no? Conjuro Nunca me ha gustado Atletismo No porque Esta la vamos a subir Pasivamente A medida que andamos Vale Vamos a poner Alteración Alquimia Que siempre me mola Alquimia No, no me mola Espérate Es que esto es importante No conviene que pongas Habilidades que uses Demasiado Y ya os explicaré Más adelante El por qué Vamos a poner Por ejemplo Tirador No Vamos a poner Restauración Vamos a poner Ilusión Es que Ilusión Nunca me ha gustado Para poner Escuelas de magia Prefiero poner Las que sé Que voy a usar Atrapar almas Atrapar almas Trampa de alma Suena, ¿no? ¿Cuántas llevo? Por cierto Armero No Vamos a poner Armadura ligera ¿Vale? Y vamos a poner Nos falta una, ¿no? Entonces Vamos a poner No lo sé No sé qué pone Vamos a poner Seguridad Me quedan muchas Joder Que si me quedan Me quedan tres Vale, pues vamos a poner Vamos a ir más rápido Coño Vamos a poner bloqueo Sí, porque aquí Sí puedo bloquear Y usar hechizos A la vez Mientras estoy combatiendo Es más Más ameno ¿Vale? Aquí lo que pasa Lo único malo Que solo puedes llevar Vamos a poner alquimia Sí Venga, vamos a poner alquimia Aquí lo que pasa Que solo puedes llevar Un hechizo a la vez No puedes llevar dos Como el otro ¿Vale? Vamos a poner Venga, vamos a poner Aunque no los vaya a usar mucho Vamos a poner misticismo Venga, estas mismas ¿Vale? Y vamos a Nuestra clase Se va a llamar Nuestra clase de personaje El tipo de aventurero que somos No, porque es Z Ahí Va a ser un youtuber De hecho Espérate Mierda Me lo tenía ahí Vale, pues nada Hay que hacerlo Yo es que soy muy inteligente ¿Vale? Y un poco lento Ok, pues ya está Crear youtuber clase Sí ¿Vale? Y somos youtubers No El rango El esto El físico ese No lo podemos cambiar Pero bueno Lo he hecho ya Y pues Especialización mágica ¿Por qué? Yo no me he puesto mágico O sí me he puesto mágico Sí, sí me he puesto mágico En fin Continuamos ¿Estás segura que quieres ser Un youtuber? Sí En fin Sí Nunca lo habría imaginado Vale Y ya casi casi Hemos terminado La generación de personajes ¿Vale? Y llevamos un montón de tiempo Pero vamos a seguir De llegar No corres riesgos Pero parte De inmediato Hacia el periodo Todo de bueno ¿Lo entiendes? Sí, lo comprendo Vale ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué vas a hacer? Tepo del emperador Y segurarme Que tal Lo que te pasa Me la ha quitado Me la ha quitado Me la ha quitado Coño, que sí me la ha quitado Menos mal que me quede Con la espada Con la espada Vale, pues espérate Vamos a ponernos esta aquí Vale Y esto daño de descarga Vale Da igual Vale Pues nada Vámonos No sabía yo ¿Qué? ¿Eh? Me cago Me podría hacer dinero Tú Me cargo unos pocos Aquí aunque no lo parezca Pues nada Vamos a seguir un poco ¿No? ¿O no? ¿Por dónde es? Ah, es por la puerta Que vimos por ahí atrás ¿Verdad? Vamos a subir Quiero subir Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Sé que es un poco Quería hacer todo el prólogo Pero más o menos Ya hemos hecho Todo lo importante ¿Vale? Pero todavía nos queda Un ratete Así que Lo vamos a dejar ya ¿Vale? Que por cierto Sigo pensando que es por ahí Pero bueno Lo vamos a dejar justo aquí Que Por lo menos Ya hemos hecho lo básico De la creación de personaje Hemos empezado en la trama Así que Guay Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo